Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Plus. Soy Víctor Tellez y hoy os traigo un truquito de magia. Es un truquito de magia, es un ejercicio de activación neurológica para mejorar tu estabilidad a una pierna. Y esto se traduce en salud, básicamente, porque casi todo el mundo tiene más o mejor estabilidad o fuerza de apilamiento a una pierna. Si yo te digo, ponte la patacoja, tú seguramente, casi con toda seguridad, utilices tu pierna más protagonista en tu fuerza de carga sin pensarlo. Sin embargo, si en el siguiente momento lo haces con la otra pierna, te darás cuenta que tu centro de gravedad se saldrá de la línea central del movimiento. O sea, si te pones con la otra pierna, tu cuerpo se irá hacia allí. ¿Y cómo vamos a hacer magia? Pues mira, te vas a tumbar en el suelo boca arriba. Primero tienes que saber con qué pierna es con la que te giras hacia el lado. Yo, por ejemplo, me encuentro más inestable con la pierna izquierda, aunque la verdad es que tengo bastante estabilidad con las dos. Entonces, ahora lo que hago es, me tumbo boca arriba y pongo mi pie izquierdo sobre la pared. Apoyo mi pie izquierdo sobre la pared. Y mi pierna derecha la subo hacia arriba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mi brazo izquierdo, que es el mismo de la pierna que va a estar apoyada en el suelo, va a querer llegar muy alto. Aquí hay un ligero crunch abdominal, pero tienes que asegurarte que tus costillas se acoplan, se cierran, desaparecen, no se abren hacia afuera. Y para eso con la otra mano te tocas y quieres llegar hacia arriba. La otra mano se apoya y aquí respiras. Haces 10 respiraciones, tu zona lumbar está bien apoyada en el suelo y tu pierna de apoyo de la pared está mantenida en la pared. Cuando lleves 10 respiraciones, te vuelves a poner de pie, vuelves a poner tu pierna supuestamente menos hábil en ese apilamiento y te pones de pie y compruebas si tu alineación ha mejorado. Estoy seguro que en la mayoría de los casos mejora tu alineación. Pruébalo y si es así, pues alégrate porque acabamos de mejorar y de eliminar riesgos de lesión, de esguince de tobilla, esguince de rodilla e incluso molestias de espalda. ¡Que lo disfrutes!